¡Buenos días! ¡Buenos días, Abena! Hola amigos, buenos días, espero que les guste mi peinado de despertar, es especialmente para ustedes. Todavía tengo la voz ronca, me acabo de despertar y nos tenemos que apurar porque el día de hoy voy a ir a una rodada mañanera con mis amigos del grupo Rila and Roller Bay, por aquí les voy a dejar todos sus tablos, que son mi grupo de ciclismo y ¡Ah! Tenemos un gato que agarra un hilo. Oye, ¿me dejas grabar? ¿Si me das chance? ¡Gracias! ¡Qué amable! Bueno, el chiste es que nos vamos a ir a rodar. Somos un grupo de ciclistas y de rollers veganos, entonces los invito a que pues nos acompañen. Y pues los voy a llevar conmigo hoy todo el día para que vean qué hago y qué es lo que como y cosas por el estilo. Y bueno, voy a empezar por lavarme la cara y lavarme los dientes. Muchos de ustedes me han estado preguntando qué es lo que uso para lavarme la cara y qué es lo que uso para lavarme los dientes. Y bueno, he hecho un video ya sobre cosas de limpieza y les voy a mostrar. Yo para lavarme la cara, lo único que utilizo es jabón neutro. Bueno, este ya lo tengo así como todo hecho bolita porque lo voy sacando de los restantes que me van quedando, de los grandes y hago así como plásticas. Y es lo único que uso para lavarme la cara. Yo solo uso jabón neutro, solo me lavo la cara por las mañanas y el resto del día si llego a salir o estoy rodando o lo que sea, me la vuelvo a lavar solo con agua o si está muy sucia, agua y jabón neutro. Eso es el único tratamiento de piel que uso, no uso ninguna otra cosa. Entonces yo les decía que yo pienso que más bien el éxito, por decirlo entre comillas, de que tenga el cutis tan cuidado es mi alimentación basada en plantas. Esta es la pasta que les enseñé en el video, les dejo el link. Bueno amigos, pues les cuento que cuando desperté el tamal, el perro, me había dejado un regalito en la sala, se ha portado super mal últimamente, es muy barrenchudo. Y yo creo que es porque últimamente no estaba mucho en casa, entonces aunque sí está todo el tiempo con alguien más, hasta con su papá, cuando no estoy yo se porta super mal y pues ni modo, voy a tener que trapear ahorita antes de irme y pues ya se me hizo algo tarde. Y pues les voy a enseñar cómo lo hago. Acuérdense que en el video de limpieza ecológica y casera, les enseñé que utilizo una mezcla que es de vinagre con aceites esenciales y aromáticos. Y bueno, eso es lo que yo utilizo para limpiar y eso es lo que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Este es la crema solar que yo utilizo, bueno el bloqueador, es de la marca Elskin. ¡Gracias! y nos vamos a llevar al tamalito que onda amigos pues como pueden ver ya llegamos a reforma yo voy a ver a mis amigos en el caballito y ya se nos hizo un poco tarde así que hay que rodarle un poquitín más ya casi llego y el tamalito viene en la canastilla está súper súper educado para eso toda la vida lo hemos hecho el tamal es un perro súper deportista entonces él corre y corre y no se canta y se pasa en el mundo y eso me hace a mí una mamá de perros hola Luis hola Diego hola Mariana hola tamal el tamal también es nuestro miembro muy activo de los Riland Roller Veggie nos vamos a ir a rodar a la alberca olímpica y de ahí vamos a regresar a la Roma y nos vamos a ir a comer a Pandemonium ¿vienen con nosotros? ¿sí? vámonos ¿sí? 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 hola de nuevo amigos pues ya vamos de regreso ahora vamos por patriotismo y les cuento que el tamalito ocurrió desde la torre del caballito hasta después del alberca olímpica o sea sí súper deportista estamos muy orgullosos de él y ahora pues ya vamos a encontrarnos con otra chica del grupo con mi amiga Selene a lo mejor algunos de ustedes la recuerdan porque ha estado mucho en el canal y vamos a ir a comer que vamos ahí viene el tamalito amigos ya vienen descansando acá viene Luis Diego y Mariana y Mariana ¡Gracias! bueno amigos como pueden ver ya llegamos a Reforma otra vez la que vende el chaleco amarillito es Selene pasamos por ella ahí a la suavicrema y ya va corriendo otra vez el tamalito y ahorita nos vamos a ir a comer hermoso la suavicrema la suavicrema hola amigos ya llegué y estoy haciendo payasadas ya llegamos aquí está pandemonium y hoy vamos a comer aquí aquí hacen pizzas y hacen pizza donas y hacen hamburguesas y hacen cochos todo vegano obviamente es súper rico y ya son súper lindas así que vengan vengan ahorita les enseño lo que vamos a comer y pues ya ya terminamos nuestra rodada por ahora aunque probablemente ustedes y yo vamos a seguir rodando todo el día con el tamalito que está por ahí que ya también está bien cansado pero no importa rodó un chorro bueno no rodó yo rode el corrió un chorro y pues veremos que así se cambie y se porte bien porque pues en la mañana se muy mal muy mal pero bueno y ya ahorita nos vuelve a hablar nos vemos en el próximo vídeo Y miren amigos, pizza de chimichurri Ay, qué cosa tan sabrosa Y ahorita nos van a ver comerla Es vida Miren nomás, Selene ya la superpintió Ya le puso sus salsas y sus cosas A ver, Selene, haz la prueba del sabor Ay, qué rico Y tienen un buen de salsitas Todas muy sabrosas Ahorita yo también a la mía, a ver qué le pongo Sí, está muy rica ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Está muy buena? Está muy rica A ver, enséñanos Sí, amigos, la verdad es que sí, está muy rica Vengan a probarlas a Pandemonium Están aquí en la Roma Les voy a dejar por aquí la dirección Miren, yo me voy a comer aquí otro cachito Y también estoy comiendo papas Y pues ahorita vemos qué más se me antoja Miren amigos, son pizzas en forma de una Qué cosa, qué barbaridad Chorica, ¿qué? Chorica, ¿qué? Chorica, ¿qué? Chorica, ¿qué? Pues como pueden ver ya salimos de Pandemonium Ahí está el tamalito descansando un poco Con mi amor platónico, o sea, mi ciclo Y estamos aquí en la Roma todavía Con mi amiga Selene Y pues vamos a tomar cafecito Porque pues ya nos dio sueñito Y después vamos a ir a ver jugar a mi chico Que va a jugar fútbol ahí en el Colegio México Y le echaremos porras ¡Suscríbete al canal! Miren amigos, el fulanito que está ahí Ese es mi chico Él es el portero Están jugando A ver si pueden ver porque como está la reja Están jugando eso que sí llama fútbol ¿Qué onda amigos? Pues ya llegamos a casa Y después de todo el día rodando Pues ya le toca a Tamal su comidita Y pues vamos a ver si es que le gusta mi receta del día Vente Tamal Sentado Ahí sentado Ya Sí, yo creo que sí le gusta Tamal hoy está comiendo Arroz con lentejas Y cúrcuma Y... ¿Qué más era? Y... No me acuerdo Esta receta se la preparó su papá Por eso es que no me acuerdo que yo Pero me dijo hace ratito Que por cierto en la mitad me está pasando fuera Pero bueno Muy bien Tamalillo Bueno pues después de toda la pedaleada Les voy a enseñar Qué es lo que vamos a comer nosotros ahorita Esto es para dos Para mi chico y para mí Porque bueno igual nos regresamos Ay pues ya lo vieron ¿Para qué les cuento verdad? Bueno que nos regresamos en la bici Después de que el jugo fue Y esto es lo que vamos a comer Hice aquí una ensaladita Que tiene espinacas Germen de alfalfa Tiene jitomatito Cacahuates Tiene también amaranto inflado Y pepinillos Y un poquito de cebolla Eso es lo que tiene Aquí esta ensalada Con un aderezo que acabo de hacer Que es de... Tiene valentina Salsa búfalo Chipotle Mostaza Vinagre balsámico Y ya Ya ven que me gusta Harto el chile Sin albur Y las de acá son unas papitas fritas Que estas las compramos Allí en Pandemonium Y acá tenemos dos Pizzadonas Que acabo de calentar En el sartén Que son de chorizo Con chimichurri Yummy Yummy Ahorita les enseño Mi plato Todo así bonito Todo así bonito ¡Suscríbete al canal!